BoxCotter para Blender 2.8 ha sido completamente reescrito. Cada característica ha sido reanalizada y ensamblada con un nuevo flujo de trabajo en mente. Iniciar BoxCotter es tan fácil como presionar Alt y W o cliquear el ícono que aparece en el panel de herramientas. La caja, el círculo y los polígonos están disponibles para seleccionar y hay más figuras por añadir. Haz clic y draguea la superficie para comenzar a dibujar en ella. Usando la profundidad, la respuesta es instantánea. Además de Cotter, hay herramientas como Make, Slice, Join y Knife. Y ahora, puedes modificar tus figuras usando Pebble, Array y Solidify. Al dibujar con el cursor sobre los objetos, el alineamiento con la superficie es automático. La vista se activa automáticamente cuando comienzas a dibujar en la superficie. Y el sistema de Grid te ayuda a conseguir la orientación perfecta. El panel de comportamiento está lleno de opciones diseñadas para personalizar tu experiencia y ajustarla a tus necesidades. Cuando BoxCotter está activo, al presionar la letra D, aparecerá el rediseñador DeepPi, útil para ajustar parámetros al momento. Seleccionar cualquier otra herramienta activa cerrará BoxCotter. Hay mucho más en BoxCotter mientras más te adentras. Esto es solo una pequeña muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!